¿Qué son los genes? Tu cuerpo está formado por 50 billones de células. Las células existen en muchas variedades diferentes, con muchas funciones distintas. Pero dentro de casi todas, existe un núcleo que contiene el 99.9% de tus genes, y mitocondrias, que contienen algunos genes adicionales. En total, tienes casi 20.000 genes. Tus genes son pequeñas secciones de una larga molécula llamada ADN, o ácido desoxirribonucleico. Si extendieras todo el ADN que contiene todos tus genes, mediría casi 2 metros de largo. Pero está empaquetado de manera tan compacta que cabe todo dentro del núcleo de una célula. El ADN es una molécula de doble cadena, compuesta de azúcares, sulfato y cuatro diferentes bases. Adenina, timina, citosina y guanina. Estas bases son las letras del lenguaje conocido como el código genético. El número y el orden de estas cuatro bases determina, por ejemplo, si eres un chimpancé, una vaca, un plátano o un humano. La mayoría de los genes son recetas para fabricar proteínas específicas. Estas recetas se pasan de padres a hijos, de generación en generación. Cuando alguien te dice, tienes el cabello de tu padre, lo que quiere decir es que parece que le daste uno o varios genes de tu padre que codifican una proteína que le da instrucciones a las células de tus folículos pilosos para que fabrique el cabello rizado como el de tu padre. Pero normalmente usan la versión corta de la frase. Los genes les dicen a la célula cómo funcionar y qué rasgos expresar. Específicamente, los reguladores genéticos prenden y apagan diferentes genes en diferentes células para controlar las funciones celulares. Las largas moléculas de ADN que contienen tus genes están organizadas en pedazos llamados cromosomas. Diferentes especies tienen diferentes números de cromosomas. Los humanos generalmente tienen 46 cromosomas, dos juegos de 23, o simplemente 23 pares de cromosomas. Los chimpancés tienen 2 juegos de 24, o 24 pares de cromosomas. Los macacos rezos tienen 21 pares de cromosomas. Las vacas tienen 30 pares de cromosomas. Las gallinas tienen 39 pares. Las moscas de la fruta tienen 4 pares. Y los plátanos, 11 pares. Entonces, ¿qué porcentaje del ADN en tus cromosomas compartes con otras especies? Compartes 93% de la secuencia de tu ADN con un macaco. Y 98.5% con nuestro amigo chimpancé. Y con respecto a otros humanos, 99.5%. Entonces, ¿qué es lo que nos hace distintos unos de otros? Bueno, están por ejemplo los SNPs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!